Música Vida, solo te pido, una pesquita de celda Vida, solo te pido, una pesquita de alegría Y estos tiempos de dolor y de enfermedad Yo no ambiciero un millón, ni siquiera un serenal Yo me conforto con respirar Amanecer, cantarlo y amar Mientras tenga música, tengo alegría Mientras tenga sal, puedo respirar Mientras tenga amor, tengo iluminar Mientras tenga vida, yo te voy a cantar Música y amor, de lo que pido yo a la vida Música y amor, de lo que pido yo a la vida Música y amor, de lo que pido yo a la vida Música y amor, de lo que pido yo a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!